Mire, esta medida inconsulta, impopular con que ha salido la empresa de energía Honduras para implementar el sistema de medición prepago o el sistema de comercialización prepago en los servicios de energía eléctrica, no es otra medida más para esta empresa ir recuperando inversión en el tema de facturación y obviamente este costo social, este costo económico lo tenemos que pagar los abonados porque de manera inconsulta y sin aprobación de la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica han salido con esta nueva modalidad. Según escuchábamos ayer a los funcionarios de la empresa de energía Honduras que son 22 mil medidores eléctricos o inteligentes los que van a instalar y según cálculos que nosotros hemos hecho son 55 mil medidores que se pretenden instalar solo en el primer año y cada año van a instalar 55 mil hasta llegar a un promedio de 400 mil y por consiguiente al final de los 7 años de esta empresa la mayor parte de los abonados estaremos obligatoriamente aún en contra de nuestra voluntad implementando este nuevo servicio que obviamente vendrá a aumentar los costos de la energía eléctrica porque recuerde toda inversión en innovación y toda inversión en tecnología al final se lo prorratean a los abonados y esto lamentamos en adecaba esta decisión que es impopular e inaceptable en la mayor parte de la población. No solo serán zonas calientes. No, obviamente, mire, el propósito de esto y ayer nosotros lo sondeábamos con la participación que vimos ayer en un programa de los funcionarios. La medida es para entrarle a los morosos. Mire, don Nery, usted tiene, solo evaluemos esto, usted tiene, cuando usted le viene la factura de la empresa nacional de energía eléctrica que ahora va a ser esta empresa, este nuevo consorcio, usted tiene un mes para pagar, o sea, le dan de plazo un mes, o sea, tiene aproximadamente más el tiempo que viene de lectura, tenemos aproximadamente 60 días para pagar el costo de la energía eléctrica. Con la energía prepago se la están cobrando por adelantado, ¿no? Se la están cobrando por adelantado y estos son beneficios para la empresa. Pero, ¿qué va a pasar, don Nery y auditorio de este programa? Bueno, nosotros somos asalariados, dependemos de un salario cada 15 días y en el mayor de los casos, cada mes. ¿Qué va a pasar con este nuevo sistema? Que nosotros vamos a tener que estar viendo de dónde sacamos para estar poniendo 50 lempiras, 20 lempiras de energía eléctrica y al final nos vamos a quedar con los frijoles a medio palo, nos vamos a quedar con la comidita a medio palo y esto va a ocurrir en centenares de hogares en Honduras con este nuevo sistema que vamos a pedir a la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica para esto porque esto va a traer serios problemas. Y el otro caso que ellos dicen que es para zonas calientes, cuando el gobierno, cuando la INE me está diciendo que hay zonas calientes, entonces con esto están mostrando la incapacidad por llevar la seguridad pública en estos sectores, entonces están declarando taxativamente que han fracasado en el tema del control de la inseguridad ciudadana y ese no debe de ser una estrategia o una justificación para decir que por eso van a poder medidores inteligentes. Esta medida es para cobrarnos por adelantado un servicio porque hay que recuperar a la ENE a como dé lugar. Estamos ante una privatización. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica se privatizó ya en un 75%. ¿Sabe cuál es la labor de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica? Es de estar homologando con lo que sale la Empresa de Energía Honduras y la cree que con las atribuciones, la cree la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica, con las atribuciones y competencias que es el órgano regulador, solo van a homologar lo que este consorcio nos venga a decir. Ayer nosotros mirábamos al gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica más como vocero de este nuevo consorcio que como gerente de la ENE al sindicalista Miguel Aguilar. Lo vemos más defendiendo los intereses de este nuevo consorcio que los intereses del pueblo hondureño. Don Nery, estamos arruinados en este país donde todo mundo está confabulado para fregar al pueblo hondureño.